El evangelista Aronis Rodríguez, llevando el poderoso mensaje de la Palabra de Dios para estos tiempos finales. Hola mi gente, bendiciones. Aquí Aronis Rodríguez. Quiero... Quiero compartir algo con ustedes. La Biblia es el mejor manual que podemos tener nosotros los seres humanos. Es lo que nos dice cómo debemos conducir nuestras vidas. Y para esto, he sacado algunos versículos de la Biblia que quiero compartir con ustedes. En la Biblia tenemos todos los números de emergencia para cada ocasión. Y por esto, quiero compartir estos versículos. Porque Dios está siempre presente en tus momentos de angustia, en tus momentos de dolor, de tristeza. En tus momentos donde crees que ya no hay solución. Donde te ves entre la espada y la pared. Ahí es donde Dios aparece. Cuando crees que ya no hay más oportunidad. Cuando te sientes que ya no tienes oportunidad para seguir, para continuar. Es ahí donde Dios aparece. Y por esto quiero compartir esto contigo. Cuando te sientas en peligro, puede leer el Salmo 91 que dice... El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? También cuando te sientes en pecado. Cuando crees que tu pecado ha llegado tanto a la presencia de Dios. Que ya no tienes oportunidad para arrepentirte. Para cambiar tu vida. Te invito a leer el Salmo 51 que dice... Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Cuando creemos que hemos pecado demasiado. Y que el enemigo tiene esa espina en nuestra mente. Donde nos maltilla diariamente diciendo, ya eres un pecador. No hay oportunidad. Dios aparece en esos momentos. Si te sientes ansioso, ansiosa. Te invito a leer en Filipense 4, versículos 6 y 7. Que dice... Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acciones de gracia. Cuando te sientes ansioso. Cuando crees que te sientes demasiado agitado. Que no encuentras que hacer. Dios está ahí también. A veces, cuando no encontramos un camino. Cuando nos sentimos turbados. Sin rumbo. Sin un destino final. Entonces Dios te da la oportunidad de que encuentres el verdadero camino. La Biblia dice en Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. A veces creemos que no podríamos tener la oportunidad de encontrar el verdadero camino. Cuando nos sentimos perdidos. Cuando nos sentimos desahuciados. Dios es el camino. Jesús es el camino que te lleva a la vida eterna. Dice la palabra que el Señor, Dios, entregó a su Hijo para que todo aquel que en él crea, no se pierda. Más tenga vida eterna. Y Dios es la opción. Es nuestra guía. ¿Quién más que Dios, que es el creador de los seres humanos, sabe cómo debe dirigir nuestras vidas? Cada persona que construye algo, sabe cómo lo construye. Y sabe cómo arreglarlo. Dios es nuestro creador. De manera que nosotros debemos entender que sólo Él tiene el manual correcto para nosotros dirigir nuestra vida hacia la vida eterna. También quiero compartir con ustedes cuando necesitas paz. Cuando te sientes que ya no hay paz en tu vida. Quiero que leas en Juan capítulo 14, versículo 27. Que dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No, como la da el mundo, yo la doy. No se turbe vuestros corazones, ni tengan miedo. Sólo Dios nos puede dar la verdadera paz. No como el mundo la da, dice la palabra. Sino una paz genuina, una paz verdadera. Y a veces creemos que Dios se ha alejado de nosotros. Lo vemos o lo sentimos lejos. Creemos que ya no hay oportunidad para acercarnos a Dios. Pero la palabra dice en el Salmo 139, del 7 al 10, lo siguiente. ¿A dónde iré? De tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si al Señor quisiera mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare a las alas de la alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios es maravilloso. Lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Creer que el Señor está con nosotros. Confiar en Él. Saber que Él está de nuestra parte. Y que está muy interesado en ayudarnos, en bendecirnos, en cuidarnos. La palabra dice, para aquellos que no se sienten confiados, en el Salmo 91, 2 dice. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Solo Dios puede darnos la confianza que necesitamos. A veces depositamos nuestra confianza en amigos, en familiares. Pero luego nos sentimos desahuciados, nos sentimos defraudados, nos sentimos engañados y burlados por los seres humanos. Solo Dios nos puede dar la verdadera confianza. Si cuando te sientes cansado, cansada, te invito a leer el Salmo 18, 2 que dice. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, mi Dios, esperanza mía, en Él confiaré. Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cuando nos sentimos cansados, debemos entender que solo Dios nos puede dar el verdadero descanso. La palabra nos dice, para aquellos que se sienten solos, en el Salmo 23, versículo 1 al 3, lo siguiente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a agua de reposo, me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y si necesita sabiduría, puede leer en Proverbio capítulo 1, versículo 7, que dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Solo Dios puede darnos todas estas cosas. Y que a veces tu pasado viene y te martilla la cabeza, y te hace recordar tu pasado. Y ese pasado no te permite seguir adelante, pues la palabra dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si está triste también, el Señor te dice en el Salmo 5, 11, lo siguiente. Pero alegres en todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Dios es bueno, Dios es maravilloso. La Biblia es la guía correcta. La palabra de Dios se encuentra en todos los números de emergencia para cada ocasión. Dios quiere ayudarte. Dios quiere que tú entiendas que Él está de tu parte y que quiere ayudarte. En momentos difíciles, en momentos de lloro, cuando cierra la puerta, cuando estás solo, cuando se apaga la luz. En esos momentos que tú te encuentras con tus monstruos, que te encuentras con tu soledad, que te encuentras con esas cosas que te martillan en tu cerebro. Entonces, en ese momento, Dios aparece y te dice, es el tiempo de que reconozca que yo soy tu creador. Dios es bueno, Dios es maravilloso y quiere ayudarte. La Biblia es la guía que te va a conducir por el mejor camino. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si te gustó esta reflexión, pues compártela con otras personas. Este es tu hermano y amigo, Aronis Rodríguez. Recuerda, la Biblia es la mejor guía para el ser humano. Bendiciones. 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 Bendiciones.